Pues eso Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un A ver, esto como lo digo, porque cada sección la digo diferente Así que a ver como digo esto Un unboxing De la que hasta la fecha O sea, de todo lo que tengo aquí de colección Nakamas De todo, de todo esto, ¿vale? De todo La mejor figura que tengo hasta la fecha Porque me tiene que llegar alguna más todavía Pero queda mucho, que seguramente sea mejor que esta O bueno, del nivel Pero creo que es merecedora De hacer un unboxing como Dios manda Porque tiene características para Para deyatar, ojo, para detallar Hace falta echarle una review Guapa, ¿vale? Con una grabación Pero ahí de al detalle porque está guapísima Y aparte me apetece hacer un unboxing sobre esta figura Porque me hace mucha ilusión tenerla aquí Quiero ver mi primera reacción O sea, abrirla y demás con vosotros Y creo que no soy el único Porque tengo aquí a la señora gata Kira ha desaparecido, ahora está aquí Aquí investigando básicamente Qué está pasando aquí ¿Qué? ¿Primeras impresiones de la caja? ¿Te gusta, no? Ya sabemos que cuando a un humano le llega una caja Hay un gato feliz detrás Antes de entrar en el unboxing Comentaros un par de curiosidades sobre esta figura La primera, bueno, es de la marca Mega House Que como muchos sabemos dentro del mundo del coleccionismo De las PVC Es decir, no resinas Que son las figuras gordas, gordas, gordas Todopoderosas y muy caras Quitando esas dentro de las PVC Es decir, plástico, ¿vale? Como todas estas que tenemos aquí Es seguramente, no dicho por mí Sino dicho por muchos coleccionistas Expertos en temas y demás La mejor figura No solo de One Piece Sino la mejor figura de todo anime ¿Vale? En esta figura Mega House En esta figura ¿Vale? Mega House Se la ha sacado muchísimo ¿Vale? También es verdad que cuesta una puta pasta Creo que ahora mismo Yo la reservé Entonces valía menos Entonces Pero creo que ahora mismo Está por un valor de mercado De unos 600 Es decir, si conseguís encontrarla En algún lugar Menos de 600 euros Es difícil que os cobren Y una vez comentado esto Nakamas Vamos a poner otra perspectiva ¿Vale? Para empezar a abrir la cajita Y vamos a darle caña La mejor decisión Y la más sabia Que voy a tomar hoy ¿Vale? Sentarme en el suelo Para abrir esto Veamos Vamos ahí Lo primero Y más importante de todo ¿Otra vez? Espera No hay manera No he despertado el hacky todavía ¿Por dónde cojones Empiezo yo a abrir esto? Bueno Ahora procederé a poner La típica cámara rápida Esta que hacen los youtubers De un boxings ¿Vale? ¿Sabéis que toda la cámara rápida Que he puesto antes? Que bueno He puesto el timelapse O sea, básicamente Que He estado como 3 minutos Que se han resumido en eso ¿Vale? En un momento Y he estado intentando abrir Los lados de la caja Que no era Ahora sí La he descubierto Es este de aquí Soy gilipollas Suscribidos para mejor contenido Qué locura Qué locura Qué locura Estoy O sea, ya estoy viéndolo Estoy viéndolo desde aquí Ya Flipad Flipad con esto Pero super caja Y dentro de esta Habrá otra super caja Y dentro ya estará La super caja Que alberga el super caigo Vale, Nakamas Aquí está La caja definitiva ¿Vale? Nos hemos quitado ya Los dos primeros bosses La final boss Para que veáis Ya solo la caja O sea, ya solo Una parte de la caja Aquí anunciando ya Portrait of Pirates One maximum Kaido Ya solo impresionó O sea, ya solo Esto impresiona de locos Vale, Nakamas Esto antes de que me la cargue Es importante detallarlo Me han dicho Muchísimos coleccionistas Amigos que ya la tienen Incluso el propio Megahouse En su página web Advirtió Es una figura Que tiene partes Muy sensibles Como por ejemplo Los bigotes Es decir que si les insultas Se pueden a llorar al momento Ahora hablando en serio Que debe ser una figura Que a pesar de que sea Tremendo figurón Tiene partes que al final Son muy finitas y tal Y claro Que se te rompa una espada En una figura de 15 euros Es putada Pero bueno Ahora que se te rompa en una Que actualmente vale 600 euros Pues mal asunto De hecho La cosa ya promete ¿Vale? Porque según lo he abierto Me acabo de dar cuenta Que está del revés O sea está boca abajo O sea es que no valgo Para esto Bueno por lo que veo No soy el único Que se le está pasando bien Nada de vuelta a Japón esto Vale Cerramos Hasta nunca Adiós Vale Fijaos Nakamas Ya tenemos así Un primer plano ¿Vale? Para ir haciéndonos a la idea Estos son los bigotes Que me han advertido Que hay que tener muchísimo cuidado Pero ya vais viendo ¿No? Ya os vais haciendo A la idea Del semejante bicharraco Que es Con cuidado A tomar por culo La pedazo de capa Del puto Kaido O sea si En lo personal Yo ya estaba flipando Con el tamaño De este puñetero Kaido O sea por favor Mirad la puta capa O sea es como Tres veces Kaido Es escala 1-1 Esto es escala 1-1 Otro detalle Del que me han advertido Es que tenga cuidado Al levantarlo Porque sin la capa No se sostiene ¿Vale? O sea la capa Es como que hace parte Del centro de gravedad de Kaido Así que vamos a ir Con mucho cuidado A sacarlo Mira primero vamos a sacar El mazo ¿Vale? Ya que lo tenemos aquí Que bueno ya Ya el mazo Es prácticamente también Escala 1-1 O sea mira Lo puedo agarrar yo Así con mi mano Y puedo empezar A soltar aquí viajes Os recuerdo que tenemos Que tener muchísimo cuidado Con los bigotes Nakamas ¿Vale? Ajito al tanto Con esos bigotazos ¿Vale? Que se nos enfada El pescadito Y los cuernos Y los cuernos Es verdad Just iba a tirar de los cuernos Y me acabo de acordar Hostia esto creo que lo mejor Va a ser romper la La goma espuma Porque si no hay que tirar De partes que no deseamos ¡Hitorio! Esta es una técnica Que todavía Ni el propio Zoro conoce ¿Vale? O sea ha aprendido hace poco A cortar el fuego Pero Esta técnica La de cortar goma espuma Todavía la desconoce Es que es para usuarios De hacky avanzado No se supone que eres La criatura más fuerte del mundo Demuéstralo Caido Demuéstralo Por fin Vale Nakamas Ahora vamos con la base Que es Creo que lo que impresiona más Que la propia figura Porque es terriblemente enorme Esta es la capa ¿Vale? De Caido Que vemos que detrás Está recubierta por el fuego Como si se estuviera Convirtiendo en dragón Directamente Y vemos que Aquí Este trozo de aquí ¿Vale? De la capa Va a ser prácticamente Lo que hace Casi todo el equilibrio En la figura Esto Tiende a tirar un poco Para adelante La figura de Caido Tiende a tirar un poquito Para atrás En su conjunto En su conjunto Hacen un equipo Perfecto de equilibrio Toma Vale Nakamas Para encajar bien Para encajar bien La capa Junto a Caido Hemos tenido Bueno he tenido Que hacer Lo que va a hacer Cero de aquí Al final de cuando ¿Vale? Cortarle la cabeza A Caido Dejarla por aquí Volando ¿Vale? Siempre con cuidado Por esos Por esos bigotitos Tan sensibles Que nos trae El Caido ¿Vale? Y es simplemente Pues Juntarlo así ¿Vale? No tiene mucho Mysterio Como veis Hasta el punto De que queda Perfectamente Enganchada Nakamas Y aquí ya Pues se supone Que está en perfecto Equilibrio Ahora tenemos que Poner la cabecita Tanto la de Caido Como otra Que todavía No os he enseñado Pero que debe ser Parte bastante Importante Como comprenderéis Que es del fuego De atrás ¿Vale? De cuando se está Convirtiendo en dragón Pues Una parte bastante Interesante también De cuando se está ¿Vale? Nakamas Como veis He sido subnormal ¿Vale? Primero había que montar El mazo ¿Vale? Y luego ya El resto de la figura ¿Vale? Como veis Like para más unboxings Sí Like Y Caido Nakamas Finalmente Por fin Por fin Después de Me ha costado ¿Vale? Porque lo del mazo Había que montarlo Primero ¿Vale? Entonces He tenido que volver a montar Detrás de la cámara Todo el puto Caido Soy un desastre Sí Pero Nakamas Ya está montado ¿Estáis listos Para verlo al detalle? No No lo estáis Si lo estáis Me da igual Vamos a ello Cago en la leche Deja de comerte el celo Gorda Que el celo no se come Que no se come el celo Mierda No se come el frío No se come el cuel No se come el culo Deja de comerte el celo No seckee No se stance Gracias por ver el video. Y bueno, es que encima esto no es todo porque es de, como os he comentado antes, de la marca Megahouse de la línea Portrait of Pirates, que es pues la parte de Megahouse que se dedica a One Piece. Y obviamente no es el único modelo, sin embargo sí que es como el más alto, el más exclusivo, el más caro, el más mejor y todo esto, pero hay más, ¿vale? Yo en concreto tengo tres figuras más de Portrait of Pirates, ¿vale? Dentro de Megahouse, que os las voy a enseñar ahora. Ya las conoceréis pues porque se suelen salir en los directos de fondo, alguna vez he subido alguna foto a Insta y demás, pero os voy a enseñar las figuras que acompañan en principio a la de Kaido. Todavía hay más, yo no tengo todas, pero sí que tengo algunas, así que vamos a ello. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a ver dónde he decidido colocar esta maravillosa figurita de Kaido, ¿no? Cuando oigáis al quinto decir, por mis cojones la meto, no penséis mal, ¿vale? Se refiere a que por mis cojones entra dentro de la vitrina, porque fijaos, o sea, hay el fueguito del dragón, hay, bueno, los cuernos, perdón, limando. Y las esquinas, limando. O sea, parece que está hecha a medida exacta para este Kaido. Y nada más, Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Hume Boxing del pedazo figurote que Kaido, la verdad que se merece, porque puto Kaido. Espero que os haya gustado, me gustaría mucho que me dierais vuestro feedback ahí debajo en los comentarios. También si no estáis suscritos al canal que me dierais una oportunidad y lo hicierais. Y nada más, nos vemos prontito con más vídeos y más directos. Un saludo a Nakamas y hasta mi próximo vídeo.